Somos de primera, la mayor ilusión del mundo, la mayor ilusión del mundo. ¡AiVaar! ¡AiVaar! ¡O no es la gai chula, hostia! ¡AiVa! Es imposible estar mejor, hostia, ¡AiVaar! ¡Me cago en la leche! Somos los mejores del mundo. No voy a dormir, no voy a dormir, se acabó. De mi padre, de mis hijos, de todo el mundo. Somos el AiVa, ¡AiVaar! 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 ¡Apa, AiVaar! ¡AiVaar! Lo que está viviendo la ciudad de AiVaar con su club de fútbol es algo excepcional. Muchos todavía no se pueden creer que la sociedad deportiva AiVaar esté ya en primera división, una situación que ha empujado a todos los aficionados a la calle y a apoyar a su equipo en todos los partidos. Dentro del propio club, la alegría también se desborda. Hace una semana, antes de saber que el AiVaar ya estaba en primera división, visitábamos el vestuario. Aquí nos atendía Zapico, el actual utillero del AiVaar que lleva 40 años ligado al club. Ya terminando de colocar el vestuario, que se suele preparar tanto en casa como fuera, pues se suele preparar todo. Se va colocando las botas y la ropa y cada cual, pues bueno, como más o menos ya sabemos qué botas y qué van a usar, pues bueno, esto sí. Le vas poniendo el pantalón, luego ya la camiseta de esto, la de tirantes, anzoncillos, medias, sudadera y la camiseta de partido. Esto es prácticamente el juego de cada jugador. Hombre, la temporada prácticamente es el no va más. Un equipo que recién ha extendido, que nuestra aspiración era mantenernos en segunda división y de repente nos vemos ahí donde estamos, pues eso vamos, es un orgullo. Para los que estamos dentro del club, yo por ejemplo que estoy aquí con el vestuario, con los jugadores, pues es una ilusión enorme. Dentro del vestuario también no hay grupos ni nada, aquí todos tiramos del mismo carro. Entonces al final se ve que se consiguen las cosas porque se hacen bien las cosas, no por casualidad. Estas tienen dos de manga corta y dos de manga larga, en azulgrana. Y luego en la segunda muda, que es la verde que tenemos, también igual. Yo creo que todavía la gente no ha llegado a darse cuenta todavía de lo que supondría subir a primera. Todavía te estás haciendo cabalas y tal, pero yo creo que el día que si tenemos la suerte de conseguirlo, yo creo que entonces nos daremos cuenta lo que hemos conseguido. Todos los que conocen la situación económica del Eibar dicen que lo que les está pasando es kafkiano. Uno de los clubes más saneados y serios está obligado a ampliar su capital para mantenerse en el fútbol profesional. El Eibar ya ha ganado la batalla deportiva, ahora tiene que ganar también la de los despachos. Pues esta ampliación de capital consiste en que se nos exige a tener una cifra de capital mínimo. ¿De dónde sale esa cifra de capital mínimo? Del cálculo del presupuesto medio del resto de los equipos de la categoría hace dos temporadas. Todo esto en números en que se traduce en que tenemos que recaudar 1.724.272,95 euros. ¿Y para cuándo tenemos que recaudar esto? Para el día 6 de agosto del 2014. O sea que está a la vuelta de la esquina, como quien dice. ¿Qué sucede si no conseguimos recaudar todo este dinero? Que descenderíamos a segunda B. Se nos aplicaría lo que se llama un descenso administrativo y perderíamos la categoría actual. Lo que pensamos es que hay una ley que está mal hecha. Y que la aplicación estricta de una ley que está mal hecha puede llevar a la contradictoria situación que supuestamente el equipo más saneado o uno de los más saneados de toda la competición de primera y segunda pueda perder la categoría. Es un poco, por entenderlo, el mundo al revés. Nosotros actualmente tenemos un capital social aproximadamente de 422.000. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar esto por 5 y llegar a los 2.100.000, más o menos. En números redondos llegaríamos a 2.100.000. La aportación mínima que puede hacer cualquier persona es de 50 euros. Lo puede hacer a través de nuestra página web, la de www.sdeibar.com. Obviamente la mayoría de la gente es de Eibar o de Ermoa o del Goibar o de El Guetta, de Vergara. Pero lo que nos ha llamado la atención es que hay aportaciones de Madrid, hay aportaciones de Placer, hoy de Palencia, de Valladolid, de Sevilla, de Donosti, de Bilbao, de Vitoria y del extranjero. Tenemos una iniciativa planteada que es un muro en el que se pongan los nombres de aquellos que apoyen esta iniciativa y me decían que hoy, por ejemplo, una persona de Australia, varios de Inglaterra, de Irlanda, alguien de Suiza también y no pienses que son gente que tiene raíces de aquí, con apellidos ingleses y gente a la que no tenemos ninguna relación con ellos.